La vida, la vida es un carusel Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es un carusel, es un carusel Yo te vi en mi corazón La la la, canta la 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 Cantalala, canta la 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 Nos energía, la 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 Solo una noche La 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 Nos energía, la 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 Solo una noche La 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 Nos energía, la 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 Solo una noche La, 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 la Nosferia La, 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 la Solo una noche La, 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 la Nos energía Solo una noche Quiero tenerte pa' mí Nos energía Solo una noche Nos energía Es para mí, para ti Quiero tenerte pa' mí 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 Quiero tenerte pa' mí